Ahora tenemos por ejemplo estos elementos de acción que nos van a ser muy útil para poder agarrar diferentes selecciones de elementos complejos. En este caso vamos a utilizar las categorías y dentro de las categorías podrían ser los nulos justamente, si los encontramos aquí y ahora lo que les puedo decir es seleccionar todos los elementos del nivel, bueno este funciona con niveles, si se fijan mi input es nivel, entonces este también es nuevo, este nodo no lo tiene la versión anterior y vamonos con ledoffs, creo que aquí no lo puse pero si esta, lo pongo y ledoffs por ejemplo aquí tengo level 1 y vamos a meterle el watch no, para ver que es lo que selecciono, le voy a meter el run porque esta es manera manual y como pueden ver selecciono todo lo que se encuentra dentro del nivel 1, este elemento es bastante bueno, este no estaba en otras versiones, este elemento es nuevo Ahora bien, también lo podemos seleccionar por categorías, entonces aquí tenemos esto, seleccioname todos los muros de esta categoría y si nos vamos al watch, lo que nos va a dar un resultado Es una lista con todos los diferentes muros que se encuentran dentro del proyecto, tenemos aquí sus IDs que son como la identificación de cada uno de estos elementos, que permite tener un poco más de control dentro de Dynamics Particular, por eso se maneja con ID tenemos por ejemplo aquí, de igual manera, si se fijan, todo va muy relacionado a la mano, Family Type con Family Type, entonces aquí simplemente lo que tengo que hacer es conectarlo y por ejemplo aquí dice que por ejemplo el sofá o toma, es el que quiero seleccionar y quiero ponerle un watch y como pueden ver aquí me aparece cuantos elementos se encuentran y me aparece el nombre de la familia tenemos el otro que es para los elementos del sistema y de igual manera podemos meter un watch Element Types y bueno, como pueden darse cuenta de Floor Types, existen diferentes tipos de pisos y aquí me los está seleccionando, estos van a ser uno de sus más usuales a ira孔 calCO y la ecstice de des ayudas un cama que viene